¿En qué están gente youtube? Nuevamente acá Luke reportándose para hablar del universo U Hoy puede iniciar el despertar de la U Y lo mejor de todo depende de nosotros A lo mejor el centenario va a ser mejor de lo que pensábamos Hoy te voy a mostrar que uno hace la diferencia Y que nosotros podemos volver a poner a la U en lo más alto Donde nunca debió irse Nunca pido esto pero espero que te quedes Al menos hasta que termine de hablar del nuevo proyecto de la U Porque estoy convencido que si todo sale bien Como se dice y nosotros apoyamos este proyecto No solamente puede cambiar para bien nuevamente la historia de la U Sino también del fútbol peruano El día de ayer Franco Velasco Que trabaja en el área de responsabilidad social empresarial de la U En una entrevista en el canal de youtube de la gente de justicia para la U Mencionó que hoy por la noche se dará inicio La primera etapa del proyecto para la reactivación de los socios Hoy se puede dar los primeros pasos para un gran cambio Lo primero que tengo que decir gente Si se da como dice Franco Velasco Y se anuncia en la noche el tema de la reactivación de los socios Y a priori sería solamente primero para los socios antiguos Para que vuelvan a confiar Vuelvan a meterse al club Nosotros todavía los que queremos ser socios nuevos Tenemos que esperar La gente de marketing a cargo de Daniel Amador Está haciendo la campaña de los socios Y si van a dejar que existan nuevos socios Pero primero están los socios antiguos Una vez se dé esto Tiene que haber una captación de nuevos socios Como le dije en el video de ayer No estaba seguro si los estatutos Iban a ser los mismos o iban a variar algo Me refiero a la regla que todos los clubes tienen Y si se mantienen Van a seguir los estatutos Para que en el futuro no exista una confrontación Porque los socios antiguos se rigen bajo unos estatutos Y no podría cambiar esto Porque podría haber problemas a futuro Es decir todos van a estar bajo las mismas reglas Más o menos lo que yo también interpreto Antiguamente ya existía una junta calificadora Que tomaba las propuestas de los socios Las analizaba Y también veía lo de la cuota de membresía Mencionaron también que en la actualidad Son más o menos 4.400 socios Y por ahí me preguntaron Cuánto pagaban antes los socios Miren si las reglas siguen tal cual Quizás la cuota es igual Algunos dirán tiene que ser más Otros dirán está bien Bueno también el día de ayer Fito Palau que es socio de la U Publicó cuánto él paga como socio de la U Son 60 soles Yo creo que como los estatutos se van a mantener Es decir las reglas El monto a lo mejor va a ser el mismo También en entrevista a Franco Velasco Mencionó que el nombre de los socios Va a ser algo especial Va a ser una sorpresa No tengo ni idea de cómo se va a llamar a los socios O si se refería a eso Pero seguramente ya lo vamos a conocer Y también mencionó algo que quiero compartir Muy interesante Que son los gastos de la U Cuánto la U gasta Es decir entre cuánto tendría que ser su presupuesto Y mencionó que los gastos de la U Normalmente están entre 370 mil a 390 mil dólares Repito todo esto es mensual Y acá contempla todo Planillas deportivas Las no deportivas O sea los trabajadores en general Todos los gastos de la U Están acá 390 mil dólares Es por eso que es importante Lo de este proyecto de los socios Porque va a ser un pilar fundamental Póngase a pensar Este ingreso no lo tiene nadie Está fuera de las cuentas Si el hincha responde Va a ayudar bastante al club Miren yo les digo algo Hace unos videos Les dije que la U El próximo año El 2022 Ya va a poder cobrar Algunas facturas Por los derechos de transmisión Al margen de que Si se había adelantado O si se había vendido las facturas La cuestión es que A partir de septiembre de 2022 Vamos a poder cobrar Por derechos de transmisión Es un ingreso Que en la actualidad No tenemos Es por eso que les dije Que es difícil Que el año lo podamos terminar bien En azul Tenemos que apoyar El club nos necesita Consuman Todo lo que tiene que ver Universo U Y yo más o menos Haciendo un análisis Si la U Tiene que pagar Mensualmente 390 mil dólares Mensuales Y la meta es de 50 mil socios Yo creo que con 35 mil socios Ya deberíamos estar cubriendo Los gastos anuales De la U Esto que quiere decir Imagínense ustedes Que todo va de maravilla Y la U puede llegar A cada unos años Porque también hay que decirlo Comentó que esto No iba a hacerse De la noche a la mañana Yo en el video pasado Dije que era un estimado De un año Eso es lo que se había comentado Pero no El estimado debe ser De más tiempo 3 años quizás Para llegar a los 50 mil socios Pero al fin y al cabo Eso depende de nosotros Si nosotros Le damos los 50 mil socios A la U No solamente pagamos Los gastos mensuales De la actualidad Sino que le vamos a dejar Ganancias Súmenle que el próximo año Podemos volver a tener Los ingresos Por derecho de transmisión Y no estoy contando Lo que puedes ganar En lo deportivo Ya saben Los premios Por las copas internacionales El tema del merchandising Los sponsors Todo lo que genera el club Si nosotros como hinchas Le podemos pagar Todos los gastos Al club El resto de ingresos Va a servir A un futuro Obviamente Una vez que se dé La investigación Y que conozcamos El real monto De la deuda Luego se evalúe El plan de reestructuración Y se apruebe Podremos empezar a pagar De buena manera Y empezar a ser Un club modelo de verdad Pero para eso Todavía tiene que pasar Un tiempo Si nosotros batimos un récord Con el tema de los socios Ahora en la actualidad Todos los gastos Que gane la U Van a poder ser usados En el tema deportivo Me refiero A las divisiones menores A los polideportivos A la infraestructura Y obviamente Al tema del equipo principal Los refuerzos Depende de nosotros Tenemos que batir récord Gente Es nuestro deber Y si molesta Que haya pasado Tanto tiempo Y aún no tengamos Un plan de reestructuración Pero todo lo malo Tiene algo bueno En este tramo Que se empieza a dar El tema de la investigación Nosotros podemos ser El soporte Y el despertar Del club Porque por ahí Incluso no afirmaron nada Pero mencionaron Que había socios Que incluso Eran inversionistas Y que querían aportar Por eso que a mí Me generaba tanta ilusión Incluso mencionaron Que muchos sponsors Estaban comunicándose Con el club Pero De todas maneras Preguntaban Cómo iba el tema De Grenko Cómo iba el tema legal O sea De todas maneras Hay un poco de miedo Nosotros tenemos que confiar Y apoyar en el club Para que las marcas También lo hagan Consuman Repito Y no me voy a cansar De decirlo Consuman Universo U Y cuando salga El tema de los socios Luego que por la noche Como dice Franco Velasco Se lance el tema De la reactivación De los socios Cuando nos toque a nosotros Los que no somos socios Vamos con todo Es nuestro momento Es la oportunidad Que todos ustedes Y yo también Estábamos esperando Quieres ver a la U En lo más alto Listo Ahí está la oportunidad Es ahora o nunca Yo lo veo de este modo Y repito Quizás no todo se dé Como uno quiere La vida no es color de rosas Pero solo el hecho de apoyar Ya es un ingreso Que el club no tiene Uno hace la diferencia Ahora Los beneficios Algunos me comentaron Qué tipo de beneficios Deberían de haber Y si parece que el tema De las marcas Van a estar Además Que cuando acabe Todo esto de la pandemia Que en algún momento Tiene que acabar Va a haber una facilidad En el tema de las entradas Para ir a ver a la U Incluso mencionó Que los socios Si deberían de ir A Campomar A Lolo Fernández Y por qué no En Monumental A gozar de los beneficios De ser socio crema Obviamente Esto no se puede dar En la actualidad Hay una pandemia De por medio Esto ya es más a futuro Bueno quizás me equivoque Pero es lo que yo imagino Pero la U Tiene una infraestructura Que ningún club Del fútbol peruano tiene No saben lo que la U Podría hacer Si logramos Esa meta De los 50.000 socios Para que se dé Todo bien En la primera parte De la reactivación De los socios Ellos se tienen que organizar Tener un presidente De los socios Una junta calificadora Que le permita a Jan Ferrari Trabajar junto a ellos De mejor manera De una manera más prolija Ahora el tema De embajadur Que muchos me han estado Comentando Que va a pasar O si yo creía Que podían trabajar De la mano Yo he dicho Que cada uno es libre De apoyar a quien quiere Pero Franco Velasco Dijo que No había habido Un acercamiento directo Y más o menos Lo que yo interpreté Es que todo lo que esté A favor de la U Será escuchado Yo si veo un poco complicado El tema Pero creo que si se juntan A hablar Se podría solucionar Muchas cosas Hablando Se entiende la gente Pero me parece Que embajadur Debería de dar El primer paso Porque lo primero Es hablar Y necesitamos unión La unión Hace la fuerza Así que vamos a ver Si esto se va resolviendo En el tiempo Solo espero que de verdad Pronto pueda haber Buenas noticias Necesitamos Estar unidos También mencionó Que hoy por la noche Se debería estar dando El final de la entrega Total del club Porque se ha estado Haciendo inventarios De Lolo Fernández De Campo Mar Y solo falta De monumental Que debería darse Hoy por la noche Si falta algo Si encuentran Algo extraño O que falta Algunas cosas Al club Van a ir Por el tema legal Espero que el video Haya tenido Más o menos La misma acogida Que lo de ayer Porque es importante Que la gente Se enganche Con el club Y últimamente He estado teniendo Más o menos Un premio De 10k De visualizaciones A veces más A veces menos Pero me gustaría Mucho que toda la gente Es difícil Pero que la mayoría En todo caso Se vuelva socio crema Si quieres más información Suscríbete Dale un like al video Para llegar a más hinchas De la U Activa la campanita Para que sepas Cuando yo subo un video Y les voy a pedir algo Que nunca les he pedido Que es que compartan el video Con muchos hinchas De la U Para llegar a más gente Y que cuando se pueda Se animen A ser socios De la U Por último gente Quería tocar un poco El tema de Álvaro Barco Porque el día ayer Cuando estaba en Twitch Que también está en la descripción En el video Me pueden seguir Uno de ustedes Me dijo Álvaro Barco No iba a continuar En la San Martín Y me puse a ver Y es cierto En RPP dijeron Que Álvaro Barco Este año Termina contrato Con la San Martín Y no va a renovar Y seguramente muchos dirán Y por qué no Álvaro Barco En la U Es un gerente deportivo Que ha hecho muy bien Las cosas Sobre todo porque Sus refuerzos No solamente están En el mercado Del Río de la Plata O el colombiano Sino que ha abierto El mercado más allá Ha traído incluso Africanos Algunos le han rendido De muy buena manera Como Aqueloba Debe ser uno de los mejores Gerentes deportivos Del Perú Incluso para mí Debería estar en la federación Y además Que es hincha crema Es un ex jugador De la U Yo siempre he dicho Que la capacidad Está por delante Pero siempre tenerle Cariño al club En donde trabajas Es un plus Y Álvaro Barco Lo tiene Pero hay que decir También que Jan Ferrari Para reducir costos Está asumiendo Dos cargos El de gerente deportivo Y el de administrador Porque la U Está teniendo Problemas económicos Entonces No sé si sería Tan factible Nos limita mucho El problema económico Incluso también Yo siempre he hablado De Manuel Barreto Creo que Todas estas personas Capacitadas Deberían de estar En la U A mí me gustaría Ver a Manuel Barreto En la división De menores cremas Pero en fin gente Llegó nuestro momento De poner al club Donde realmente Se merece Y bueno gente Esto ha sido todo Por ahora Y espero que me escuchen En una próxima oportunidad Una próxima oportunidad